... Son las 7 de la mañana, 20 minutos, ya entramos en nuestra sección La Clave Política, vamos a hablar de política un rato, también más adelante vamos a hablar sobre, a leer una parte del auto del Consejo Nacional Electoral, donde han solicitado la revocatoria de Nixon Castillo como candidato a la alcaldía de Cravo Norte. Por las 7 y 20 minutos de la mañana tenemos en nuestra mesa de trabajo al representante de la Cámara, Germán Rosanil, vamos a hablar primero un poco de política porque el boom durante el fin de semana fue la llegada de Hernando Pozo Parales a la campaña de Renzo Martínez e Iana Galeano. Bueno, representante, muy buenos días y bueno, como lo dije, el boom fue la llegada de Pozo, a pesar que estaba un poco indeciso, estaba como que sí o no, pero llegó al Partido Liberal, él siempre se ha declarado que es un liberal de cepa y que aquí se puso al frente, dijo que era un soldado más ahora en esta campaña. Buenos días, representante. Carlos, buenos días, pues al decir primero que Pozo no es que llegó, Pozo ha estado ahí siempre, es cierto, decir que Hernando no había, era empuñado en las banderas. Anunciado. Sí, pero siempre ha estado ahí en el partido, creo que es una de las figuras más importantes que tiene liberalismo por su trabajo, por su trayectoria, por lo que ha tratado de construir Hernando de gobernabilidad en los últimos años. Ha sido una tarea fácil para él enfrentarse a las maquinarias, enfrentarse durante los últimos años a toda una estructura a la cual no ha salido victorioso, pero ha salido muy bien, porque ha logrado posicionar concejales, logró posicionar tres alcaldes en el departamento, logró posicionar diputados, ediles, porque esa estructura tampoco es al azar, simplemente pronto el objetivo principal que era la gobernación no se consiguió, pero eso fortaleció al liberalismo y hoy más que nunca creo que se es consecuente con lo que se ha propuesto desde el partido liberal, lo que hemos tratado de construir, nosotros somos de la tesis, Carlos, de que unidos somos más, que desafortunadamente algunos no comprenden esa situación, quieren pasar por encima de los intereses de los partidos, intereses personalísimos, pero aquí tenemos que buscar la manera de que entre todos podamos construir y ese es el ejercicio que estamos hoy haciendo, aperturando una propuesta con el fin de buscar una nueva aire de gobernabilidad, los araucanos creo que estamos cansados de la exclusión, estamos cansados de que se nos trate mal, de que de una u otra manera no sintamos el respaldo de los gobiernos y acabar esa tesis de que el que gana es el que va a gozar solamente, yo creo que aquí los grandes problemas que tiene Arauca es lo que tenemos que buscarle la solución y si la solución la tenemos que conseguir entre todos, que es el deber ser, pues ahí es donde estamos invitando a todos los araucanos a que nos unamos a trabajar, a conseguir esos propósitos de desarrollo de la región. Bueno, representante, el centro de convenciones estuvo a reventar a pesar que se tenía programado en otra parte, pero por las lluvias, el mal tiempo, pues se cambió, también estuvieron algunos candidatos a la asamblea de los diferentes municipios. Carlos, nosotros habíamos hecho una invitación para los candidatos del liberalismo para que acompañaran la jornada que se iba a llevar a cabo a campo abierto, nosotros teníamos una convocatoria de aproximadamente unas 5 mil personas que nos iban a acompañar en la muestra de ratificación de ese liberalismo y por lo tanto, pues nuestros candidatos a la asamblea, a los consejos, a ediles y a las alcaldías, pues vinieron a hacer ese acompañamiento. Esta jornada también la vamos a hacer en los distintos municipios, vamos a ir a los municipios de Saravena, de Tame, Arauquita y acompañar a nuestros candidatos de consejos y candidatos de asamblea de esa localidad y de las alcaldías, junto a nuestro candidato a la gobernación. Desafortunadamente el clima no nos acompañó, el sitio se empantanó, pero logramos trasladar a última hora, en una hora trasladamos la actividad hacia el centro de convenciones, aquí ofrecemos excusas a los muchos que nos tocó decirles ya no pueden ir, porque el centro de convenciones con mil y tantas personas se llena, y se nos quedó mucha gente por fuera, se nos quedaron muchas personas que no, al último ahora tuvimos que decirles que no nos acompañaron, porque el lugar era demasiado pequeño, sin embargo, mucha gente quedó fuera de la calle, mucha gente quedó acompañándonos, quería que se sintiera ese fervor liberal y creo que se logró con una gran medida de asistentes ese día. Bueno, representante, lo que hemos podido ver es que usted, y es más, hasta nos están escribiendo que dice que usted con ese eslogan de unidos somos más, que en los últimos tiempos usted ha tratado de unir al Partido Liberal Colombiano y que cada día se fortalezca más este partido. Esa ha sido la tarea, Carlos, hemos tratado de que todos los araucanos nos unamos, no solamente el Partido Liberal, nosotros acompañamos la tesis de las candidaturas a la gobernación y alcaldía en los distintos municipios y, por ejemplo, a la gobernación tenemos cinco partidos unidos, el Partido Conservador, el Partido Verde, el Partido Asi, el Partido Liberal y el Partido Verde, yo creo que, y el Partido de la U. Yo creo que es la muestra de lo que tratamos de hacer como un mensaje de unidad en el departamento de Arauca, Carlos, yo creo que nosotros no podemos seguir irrigando los líderes políticos más odio. Aquí uno encuentra que la postura que hay hoy es hablar mal el uno del otro y generar odio entre los ciudadanos. Yo creo que nuestra base liberal, nuestra base de partido, nuestra base de unidad, nuestra base filosófica nos llama hoy más que nunca por la realidad que vive Arauca. Arauca no puede seguir generándose más odio. Yo quiero invitar a los candidatos que no hablen mal del otro. Nuestros candidatos liberales no están hablando mal del otro, estamos desproponiendo. Y nosotros todos los días recibimos ataques. Hablen mal, hablen mal. No, propongan, propongan. Nuestros candidatos están desproponiendo cómo vamos a transformar la región y estamos llamando a la gente a la unidad. Yo creo que aquí todos cabemos, pero aquí también todos tenemos responsabilidad de sacar adelante al departamento. Hay que unirnos, hay que agarrar la fuerza política que se escoja por parte del pueblo a partir del 29 de octubre y junto a los representantes y al senador, irnos los nuevos gobernantes, los alcaldes y el gobernador, irnos a la ciudad de Bogotá a hacer gestión para ver qué traemos para la región. Esa es la tarea. No ponernos aquí a generar más odio, más. Usted ve que esas redes lo que hacen es destilar veneno. Ya la gente está cansada. Yo creo que muchos de los araucanos nos vienen diciendo, oiga, sí, yo creo que la tesis de que nos unamos y saquemos adelante esto es la que predomina y debe predominar. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos, Carlos, para que en la región, ya con la guerra que tenemos entre las guerrillas, yo creo que es suficiente como para que los líderes políticos no sean capaces de proponer cómo van a ser para mejorar la educación, cómo van a ser para mejorar la salud, cómo van a ser para traer recursos, para mejorar nuestras vías, cómo apoyamos más a nuestros campesinos que ponerse a hablar mal del otro. Eso no funciona y creo que eso va en picada. La verdad, la gente se cansó de eso. Eso es muy cierto. Los ataques en las campañas ya deben como cesares, ya deben de llegar con ideas, con propuestas para convencer al elector. Representante, yo le diré que recuerde desde que estoy ejerciendo el periodismo, esa cantidad de candidatos, o sea, analicemos 10 a la gobernación y 13 a la alcaldía, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo? Desde el centro del país. No, muy bueno. Nos parece que es la muestra de la garantía de que todos podemos participar. Es que aquí todavía se sigue con la tesis de que aquí a nadie se deja participar, de que solamente siempre, por ejemplo, al Partido Liberal se nos ha señalado de tener vínculos con la guerrilla y que la guerrilla solo permite la candidatura del Partido Liberal, que es la única que ha existido. Usted puede ver, los que quisieron se inscribieron y están participando. Ahora, que el tema de seguridad por parte de los grupos insurgentes nos afecta a todos. Claro que nos afecta a todos. Nosotros estamos muy preocupados con la movilidad de nuestros candidatos, por ejemplo, el jueves o viernes tiene que estar nuestro candidato en Puerto Rondón y no se puede dar el lujo de irse por tierra. Estamos pensando en la movilidad de nuestro candidato por el territorio, que ha sido muy complejo. Sin embargo, las autoridades han estado en toda la disposición. Nuestro ejército siempre nos ha dicho, díganos a dónde quieren ir y allí llegaremos nosotros. Yo creo que ahí es donde tenemos que apoyarnos para sacar adelante. Esa muestra de que hay pluralidad y hay tranquilidad en la participación del certamen electoral. Todos tenemos derecho. Yo creo que hace cuatro años también hubo una gran variedad de candidatos que participamos en la alcaldía. Hoy somos, bueno, digo, son más los candidatos. Somos más los partidos que estamos metidos en esto. Y qué bueno, porque eso le permite al elector también que pueda escoger entre tanta variedad que será lo que más le conviene al desarrollo de nuestra región. Presidente, se acerca ya pues el cierre, ya estamos prácticamente a un mes y unos días. Estamos a 49 días. 49 días más o menos. ¿Cómo avanza la campaña de renso en los municipios, la de Llana Galeano, aquí en la capital? ¿Cómo se están fortaleciendo con el fin de llegar, como dice, a la recta final? Nos ha ido muy bien. Nosotros hemos planificado una campaña de trabajo incansable, de recoger frutos, porque yo creo que aquí también hay la recolección de una serie de cosechas que hemos sembrado nosotros durante los últimos años. Yo creo que lo que estamos haciendo es ratificar un compromiso social. Hemos avanzado con grandes líderes de distintos partidos políticos en el departamento. En los municipios creo que la actividad nuestra nos ha ido muy, muy bien en el liberalismo. Nos sentimos muy contentos. Hemos podido llegar a todos los municipios, hemos podido armar nuestros equipos, hemos podido llevar la propuesta en cada municipalidad, acompañando a los candidatos de los distintos municipios. Y creo que Renzo viene consolidándose como la fuerza más importante de política que hay en estos momentos para ganarnos la gobernación. Nosotros estamos muy tranquilos. seguimos, seguimos porque tenemos que llegar a muchos sectores donde la gente nos está esperando. Tenemos reuniones programadas en distintos municipios. Por lo contrario, el candidato se siente bastante agobiado por la multiplicidad de reuniones, por la multiplicidad de encuentros, escuchando también muchas alternativas que se están presentando y ver cómo los distintos emprendimientos de la región también tratan de quedarse y hacer posible patria en el desarrollo de la región. Y en el caso de la doctora Ayana, nosotros más contentos no podemos estar. Yo creo que es la única mujer, la candidata Ayana Galeano es la única mujer, es la que más ataques se ha tenido, pero eso nos ha terminado de fortalecer. Muchas personas que no conocían a Ayana y se le ha permitido de conocer a través de sus ataques, ha permitido que esas cosas malas que han querido hacerle a ella nos ha hecho de que la gente quiera saber quién es Ayana Galeano. Y lo que le hemos dicho es lo que Ayana ha construido a lo largo de su vida. Es una de las líderes más importantes en materia de vivienda. Ustedes pueden dar la muestra. Ahí están más de 5 mil viviendas desarrolladas y ejecutadas por la caja de compensación familiar, la construcción de un colegio para el desarrollo de la región, la construcción de CDI, las grandes alianzas que se han podido hacer con las organizaciones internacionales. Es quizás la entidad que con más cooperación internacional se ha podido desarrollar en la región. Y eso no se da a la vuelta de los tarros, ni escribiendo en Facebook, ni saliendo a pararse en las esquinas a gritar. Yo creo que eso requiere un lobby, eso requiere una buena estructura de planificación. Yo creo que aquí ha sucedido muchas cosas buenas que ha hecho la doctora Diana, que hoy empieza a recoger, uno va a los barrios y empieza, recuerdo que nos dieron un emprendimiento, nos ayudaron a un emprendimiento, recuerdo que tal comunidad llegó acá. Mire usted que le quitaron a confiar la piscina con olas, ellos construyeron su propia piscina, hoy están desarrollando una actividad de construcción de una megapiscina alrededor de la que ya tienen construida. Esos son los hechos, yo creo que de eso habla bien lo que ha hecho Diana. Como todo ser humano puede tener sus equivocaciones también, pero creo que ahí está la experiencia, yo creo que ahí está la experiencia. Es una mujer guerrera, trabajadora y que creo que es muy, muy importante que los araucanos le demos la oportunidad a las mujeres, que le demos esa oportunidad a una mujer que con valentía ha logrado sacar adelante muchas de las cosas que tenemos en el desarrollo de la región. Esa es una tarea, electoralmente nos ha ido extremadamente bien, yo creo que la llegada del fortalecimiento de muchos líderes alrededor de la campaña, la decidida apoyo que ha dado Hernando a las candidaturas liberales es una muestra de que estamos por el buen camino, que no se está equivocando, que lo que necesita Arauca hoy es un ejecutivo, lo que necesita Arauca es una persona que sea capaz de irse al gobierno nacional a ayudarnos a los recursos y no necesitamos a nadie generando odio, ni a nadie gobernando desde las redes sociales, nosotros lo que necesitamos es gobernar en sitio propio con los distintos problemas que se tienen en la región. Representante, el Partido Liberal tiene tres curules en la Asamblea, ¿van a continuar como dice para mantener esas tres curules o pronto otra? Nosotros aspiramos tener las tres curules, Dios mediante, aspiramos que nos vaya muy bien, en las elecciones vamos a pelear la cuarta, recuerda que la cuarta que nosotros teníamos fue por el estatuto de oposición, pero electoralmente nosotros vamos a pelear las tres curules, esperamos que nos vaya muy bien, nosotros estamos muy contentos con la lista que presentamos.